Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy los invito a viajar con la imaginación. Al norte de lo que actualmente es Italia. Vamos a la fría mañana del 11 de enero del año 49 a.C. En ese momento, Julio César, que había conquistado Galia, toma la decisión más importante de su vida. Y sabiendo que una vez tomada, ya no tendrá marcha atrás, pronuncia la frase en latín que quedó grabada en la historia. Alea y acta es, la suerte está echada. Segundos después, cruzó con todo su ejército el Rubicón, sabedor de que eso lo convertía en infractor de la ley y enemigo de Roma. Ese hecho se usa desde entonces para señalar que alguien pasa un límite que no debía pasar y después del cual ya no tiene marcha atrás. Pues bien, esta semana, el gobierno, que ya venía amagando con cruzar su propio Rubicón, dijo, alea y acta es. Y lo cruzó definitivamente. Pero entendamos a qué nos referimos con esta alegoría de la suerte está echada. El río del que hablamos es el río que separa la república del autoritarismo. El que separa lo legal de lo ilegal. Y sobre todo, el que separa la democracia del populismo. Si lo quieren más gráficamente, con ejemplos, el que separa a un país de su intención de ser un modelo como Suecia o ser un modelo como Venezuela. Ese Rubicón que cruzó el gobierno es la intervención con idea de expropiación de Vicentín. Una empresa que, como sus propios dueños describen hoy en una solicitada en los diarios, nació hace 90 años, a más de 800 kilómetros de la capital federal, en el norte de Santa Fe, y mantuvo su impronta familiar, ya que más de 100 de sus accionistas son miembros de la familia. En muchos casos, tercera generación de los fundadores Pedro, Roberto, Máximo y Seferino Vicentín, que comenzaron con un almacén de ramos generales en la Pampa Gringa, allá en 1929. Cruzado ese límite ya queda totalmente al descubierto que no se trata de un gobierno en el que Alberto Fernández pone moderación, sino que se trata ya de un kirchnerismo puro y explícito, que puso en práctica esta maniobra en sus anteriores gobiernos, con la expropiación, entre otras empresas, para nombrarle dos emblemáticas, YPF y Aerolíneas Argentinas. Es que, como bien dice hoy mismo en su columna del diario La Nación, Jorge Fernández Díaz, los dos insumos básicos del kirchnerismo son la billetera y el miedo. Como hoy billetera no tiene, en medio de un país fundido, lo que le queda es el miedo. Me lo advirtió el 13 de agosto del año pasado, un día después de la victoria de frente de todos en las PASO, un lúcido intelectual argentino. Recuerdo que en ese momento le pregunté, ¿Usted cree que vuelve el populismo finalmente o de nuevo? Y él me dijo, lamento decirte que vuelve algo peor. Vuelve el populismo sin plata, que es el peor de los populismos. Ahora estamos viendo esas consecuencias, apenas 10 meses después, no ha pasado un año de eso, y ya se cruzó el Rubicón, como yo dije. Vicentín quedará como un caso testigo y quizá como un déjà vu de lo que fue el conflicto con el campo en 2008. Porque si bien ahora es sobre una empresa en particular y aquella vez era sobre un sector en general, detrás de la expropiación de esta compañía, amigos, se vislumbra la intención del gobierno de entrometerse en el mercado de granos, en el sector de granos, un mercado que a nivel local no crece desde hace cuatro años, y que mucho menos lo hará ahora. Pero la medida también complica o desconcierta incluso a quienes son cercanos, por amor o conveniencia, al gobierno. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por ejemplo, no sabe qué hacer para contener a su población, que ya mostró con manifestaciones que no está conforme con la expropiación de la empresa. Algo así, por eso les hablo de déjà vu, algo así pasaba con los intendentes y con los gobernadores de las provincias fuertemente agropecuarias, cuando en 2008 se discutió la 125. Estaban apretados por la gente a la que tenían que ver cara a cara todos los días y por una decisión de un gobierno al que adherían, como dije, por amor, por necesidad, por conveniencia, por lo que ustedes quieran. Perotti intentó mediar para lograr una intervención suave, pero no lo logró. Otro de la tropa propia del gobierno que quedó desconcertado fue el mismísimo ministro de Economía, Martín Guzmán, que se enteró del cruce del Rubicón cuando ya todos tenían los pies mojados. Estaba justo cerrando su última propuesta para reestructurar la deuda con los bonistas, que incluía, escuchen bien, un endulzante atado a las exportaciones. Bueno, Guzmán no podía creer que fuera su propio gobierno justamente el que le complicaba las cosas con la intervención de una de las grandes exportadoras que pertenece al sector más exportador de la Argentina, como ya sabemos que es el agroindustrial. Dijimos que la intervención de Vicentín es ilegal. Bueno, lo dijimos al pasar, pero podemos explicarlo. Hablé esta semana con abogados comercialistas y con constitucionalistas. Voy a repetir y textuar lo que me dijeron. No existe un solo artículo en los 27.500 leyes de la Argentina que permita hacer lo que está haciendo el gobierno. Otro me dijo, la empresa Vicentín está en concurso de acreedores, por lo cual el único que tiene facultades ordenatorias sobre ella y sobre su directorio es el juez de ese concurso. Si el gobierno interviene la empresa, viola automáticamente la jurisdicción judicial. Por lo tanto, se puede pedir la inconstitucionalidad de su medida. Poder ejecutivo que interviene al poder judicial. Algo que en una república no puede suceder. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, expresó en la semana que de ninguna manera el gobierno va a hacer lo mismo que hace con Vicentín, con todas las empresas que están en problemas en el país. En psicoanálisis suele decirse que el no, no existe. Por lo tanto, si se lee bajo ese prisma, lo que quiso decir el ministro es que sí se va a hacer lo mismo. Y no son pocas las compañías que están en la misma situación que la Santa Fecina, puesto que hoy hay 650 en esa situación. Pero la estimación es que cuando pase la pandemia de coronavirus y se reabra finalmente la justicia, serán muchas más las que estén en problemas financieros y deban pedir su concurso preventivo. El kirchnerismo, que parece actuar, como dije ya, a cara descubierta y mostrar que es el que lleva los pantalones en el gobierno, tiene antecedentes en esto. Cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, se aprovechó del estropicio que habían dejado las cenizas del volcán Hudson, en el sector ganadero e industrial de la provincia, para meter manos en las empresas. Recuerdo dos queridos amigos periodistas que me dijeron, apenas asumido Néstor Kirchner en el primer kirchnerismo, que habían viajado a Santa Cruz para una investigación. Y alguien en Santa Cruz le dijo, no saben lo que les espera. Van a replicar lo que hicieron acá. Y no necesito contárselo, porque ustedes lo van a ver ahora. Bueno, el resto es historia conocida. Efectivamente, replicaron el mismo esquema. Y ahora van por lo mismo, pero como dijimos al principio, sin plata. En aquel momento volaban las commodities, volaba la exportación de soja y el precio. Y era otro momento. Era una segunda belle époque que Dios le había regalado a la Argentina y a América Latina. Con la diferencia de que el resto de América Latina lo aprovechó y la Argentina no. encaminados ya a completar pronto los 100 días de cuarentena obligada por el coronavirus y con distintas fases, como ya sabemos según la jurisdicción de qué se trate, algo quedó claro esta semana. Se cayeron los velos, se corrieron las pocas máscaras que quedaban. Y el gobierno entró en su primera fase de radicalización con un Alberto Fernández que cada vez cede más en su frente interno y cada vez tiene más riesgo de desgaste. Ahora, como si nosotros fuéramos ciudadanos romanos del año 49 antes de Cristo, solo nos queda preguntarnos ¿Cuál será el próximo Rubicón que cruce este gobierno? Empezamos así. Somos Pymes Radio. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algo nuevo están haciendo. Llega Expo PYME Virtual. Del 25 al 27 de junio, conectate al mundo PYME. Vas a poder visitar más de 50 stands, participar de 6 workshops, generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios. Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país. Viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina. Si sos PYME, tenés que estar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones. Alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Somos Pymes Radio. Muy buenos días, Charly. Saludo a todo nuestro equipo y también a nuestros oyentes que nos acompañan. Hoy tenemos un gran programa, ¿no es así? Así es. Vamos con un gran programa hoy que pronto vamos a empezar con nuestras acostumbradas notas y entrevistas. Uno está acostumbrado a decir entrevistas, ¿no? Y estrictamente tiene que decir reportajes. Entrevistas siempre nos dicen cuando estudiamos periodismo que es justamente cuando uno se está viendo con el otro. Por eso lo de entrevista. Pero bueno, nosotros seguimos diciéndolo así coloquialmente. Ale, ¿cómo estás? ¿Tenés ahí algo para contarnos de una cosa que también pasó esta semana, atándolo con el editorial, pero de otro tenor, que bueno, que hubo corredores, los runners, tuvieron como su posibilidad de empezar a despuntar el vicio otro poco? Sí, mirá, no sé si vos querés que te lo comente ahora o lo dejamos picando para después. Eso como vos quieras. Pero te adelanto. ¿Qué dicen los runners? Porque una encuesta muy interesante que te voy a contar después. Bien, perfecto. Y vamos ya, sí, porque está conectada a nuestra próxima invitada. Vamos directamente a Ema Fontanet. Ella es gerenta del Departamento de Promoción de Comercio Internacional de Fundación ICBC. ¿Cómo estás, Ema? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, ya estamos viendo cuál es tu expertis y estamos con mucha curiosidad para preguntarte, bueno, ¿cómo está la relación con China, la Argentina, este momento, coronavirus? Te anticipo que tenemos con nosotros a Lionel Paredes y aprovechamos a presentarlo, que eres especialista en comercio internacional y también te va a hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Hola, Lionel, buen día. ¿Cómo andás? Hola, Ema, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos días, Ale. Bien, bueno, vamos con la primera, entonces. Vamos a partir de lo general. ¿En qué situación ves hoy coronavirus mediante las relaciones entre la Argentina y China, Ema? Bueno, yo creo que obviamente es una situación especial, ¿no? Bastante particular. Pero en la relación con China, digamos, esto no creo que la afecte. De hecho, no es que no creo que afecte, no está afectando nuestra relación con China. Después de estos meses, digamos, que obviamente que todo esto empezó allá mucho antes que acá en la Argentina, y ahora hace ya más de un mes que la economía china empezó a moverse nuevamente, ya estamos viendo que las compras de China-Argentina empezaron de vuelta a crecer, digamos, ¿no? Y uno de los sectores que más lo está viendo es el sector de la carne. Entonces, nosotros tenemos dentro del programa de asociativo, de grupos asociativos que tenemos dentro de la fundación, empresas, digamos, pymes, por ejemplo, de distintos sectores alimenticios, que hoy están ya nuevamente exportando a China, un sector también muy particular y muy característico de la Argentina, como es el caso de los vinos, ya empezaron a enviar contenedores a China nuevamente, ¿no? Entonces, la relación con China en algún momento estuvo un poco frenada, pero digamos, no es con la Argentina, sino con todo el mundo por lo que sucedió, y ya es como que la máquina empezó a funcionar. Y se ve eso en la forma en la que tienen las empresas nuevamente estar en contacto. De hecho, esta semana estuve, por ejemplo, hablando con dos frigoríficos que todavía no estaban exportando a China y que están recibiendo cartas de intención de los chinos, diciéndoles cuando ustedes tengan, en qué proceso están con la limitación, ni bien las tengan, nos interesaría firmar un contrato de exclusividad para los próximos dos años, ¿no? O sea, como que ya hay intereses concretos y muy reales, no solamente en las empresas que ya están vendiendo, que están comercializando, sino también en aquellas que ellos identifican con potencialidad para vender. Bien. ¿Y esas cuáles son? Porque nos nombraste dos que son muy importantes para la Argentina o por lo menos muy tradicionales. La carne, por supuesto, y el vino, ¿no? ¿Cuáles serían los otros sectores que vos ves que están empujando y que pueden explotar el mercado chino? Bueno, todo lo que está, digamos, el sector de biotecnología, por ejemplo, ¿no? Es un sector que está desarrollándose en China, en el cual Argentina tiene una preponderancia a nivel internacional y, bueno, hay algunas empresas que ya están haciendo negocios, obviamente que mucho menos que los otros dos sectores que son tradicionales, ¿no? Y aparte son sectores que necesitan un desarrollo, digamos, a más mediano y largo plazo. Pero estamos trabajando con empresas de biotecnología, hay empresas en el sector de software, ¿no? Que están empezando a hacer sus problemas acercamientos con China. También son sectores que tienen una dificultad mayor. Empresas de alimentos procesados, ¿no? Productos lácteos. El sector de alimentos sería como la bebé, ¿no? Como la estrella. Y después, atrás de eso también, por ejemplo, empresas que se dedican a todo lo que es productos como semen vacuno, productos vinculados con el agro, que son, más allá de lo que son los commodities, especialidades, ¿no? Ahora salió la primera, las primeras exportaciones de limones a China, ¿no? Que es muy importante porque cuando se abre un mercado de esas características y se puede establecer una relación que sea de mediano y largo plazo, realmente, digamos, el negocio persiste a lo largo del tiempo. Bien. ¿Leonel? Sí, ¿cómo estás, Sema, nuevamente? Mirá, tengo dos preguntas en una para hacerte. Una, ¿qué le recomendás a una pyme que quiere empezar a explorar en el mercado chino? Si es posible desde, bueno, hoy en tiempo de COVID, si es posible empezar a armar desde su casa, desde su empresa, negocios con, o sea, con China desde Internet, o sea, obviamente porque no se puede, hoy en día no podemos viajar, y por otro lado, ¿cómo vos ves hoy en día la relación, o sea, la relación post-COVID con China? O sea, ¿vos creés que se van a empezar a incrementar, o sea, más productos? ¿Los acuerdos que se firmaron en el G20, que no sé si alguno ya está en acción, vos pensás que se van a poder seguir, o este gobierno va a tirar todo marcha atrás? Bueno, yo ahí creo, dos cosas, está buena la pregunta, Leónel, que me haces con respecto a cómo las empresas pyme principalmente pueden empezar los vínculos con China. La semana pasada tuvimos una actividad, digamos, muy interesante, que fue el lanzamiento de la Feria de Cantón. La Feria de Cantón es una feria que tiene, digamos, que se viene realizando hace 63 años, y es la feria más importante, podríamos decir que es la más importante del mundo, por su, digamos, por su dimensión, y también por la cantidad de años consecutivos en los que se viene realizando, y es una feria más para importación, ¿no? Para que las empresas argentinas puedan importar productos, insumos, y también puedan ver innovación. Esta feria se hace dos veces al año, en la edición de primavera y en la edición de otoño. Esto es en abril, mayo, octubre, noviembre. En este caso, bueno, obviamente que la feria no se realizó, y es la primera vez que ellos lo hacen online. Es una feria que, para que ustedes tengan idea, es, digamos, cuando se hace en forma presencial, es 60 veces la RUDAL, el predio donde se realiza, y en esta oportunidad iba a haber 25.500 empresas, sino de 50 sectores, ¿no? Exponiendo 1.8 millones de productos, es la información que nos habían pasado. Bueno, nosotros hicimos una presentación con la gente, el comité organizador de la feria, y las empresas hoy se podían registrar en forma virtual. Tuvimos una presencia muy grande de empresas en esa presentación, y ellos, esta plataforma que diseñaron, les va a permitir a las empresas tener reuniones online, contar con un traductor online, ver todos los productos. Entonces, una de las cuestiones que surgía entre las empresas participantes y los organismos que estuvimos coordinando esa presentación, es que independientemente que esto después, digamos, se resuelva y se vuelvan a los viajes, digamos, presenciales, ¿no? A viajar y a contactarte con tu proveedor o con tu comprador, seguramente estas herramientas ya quedan y se van a utilizar, y eso lo permite a las empresas trabajar, en lo que siempre hablamos, en la parte previa, que se realice esa actividad para ir mucho más preparados, ¿no? Y para maximizar y sacarle el mayor jugo posible a ese viaje que realizan. Entonces, yo creo que este tipo de actividades ya llegaron para quedarse, ¿no? Y herramientas en las cuales es importante que también las empresas pymes se prepaguen y sepan cómo utilizarla, ¿no? La presentación obviamente se hizo por la plataforma de Zoom, que todos están súper acostumbrados hoy a utilizarla, y había un contacto directo con China, bueno, salvando la diferencia horaria, decimos a las 11 de la mañana, a las 10 de la noche ya, pero las preguntas eran online, directamente dentro de las empresas y el comité organizador. Y después, con respecto a la segunda pregunta, yo creo que, digamos, al contrario, creo que hay un acercamiento muy fuerte entre los dos gobiernos, y esto, digamos, lo podemos ver en el caso de gobiernos anteriores, digamos, cuando estaba este mismo gobierno, y el tema de China, digamos, China tiene mucho interés en la Argentina, porque, bueno, como lo venimos diciendo siempre, digamos, hay una necesidad muy grande de productos, digamos, productos alimenticios, Argentina necesita inversión, necesita capital, y yo lo que creo que siempre hablamos es que es muy importante que nosotros, digamos, hagamos lo que sabemos hacer, yo creo que sabemos producir, hay una expertise, sin lugar a dudas, muy grande en la Argentina, y que es totalmente valorado en el mundo, y los chinos saben vender, entonces en algún punto saben vender y tienen el mercado, si nosotros podemos colaborar y encontrar esta fórmula en la cual seamos más eficientes produciendo, y ellos tengan los canales de comercialización, y vendan, además de que nos ayuden e incorporen de alguna forma capital y estructura a los canales comerciales que nos permitan canalizar los productos, yo creo que realmente es una fórmula ganar-ganar, ¿no? También quiero ser claro, que a mí siempre me gusta dejarlo bien en claro esto, es que no es fácil esto, digamos, no es fácil, pero yo creo que esa es la línea de trabajo con la que tenemos que seguir, ¿no? Y en el caso puntual, y con esto termino esta conclusión, digamos, es para las empresas pymes, cuando hablamos de empresas pymes yo creo que el trabajo asociativo es fundamental, porque una empresa pymes no puede llegar a China, pero no porque no tenga un producto que quizás sea interesante para este mercado, sino que el esfuerzo que esto requiere, la inversión económica, y además se hace muy cuesta arriba para una pymes. Ahora, si las empresas trabajan en forma asociativa, conforman una oferta exportable, si hablamos, no sé, productos gourmet, 5, 10 empresas que tengan distintas líneas de productos y puedan armar una cartera, puedan armar una oferta exportable, yo no lo veo tan imposible, de hecho tenemos casos de empresas, ¿no? No solamente lo importante es llegar, sino también mantenerse, que es el desafío más grande creo que tenemos. Emma, bueno, justamente a eso apuntaba mi próxima pregunta, que es, ¿cuáles serían algunos tips que vos das al que quiera vender en China? Porque yo te cuento una experiencia que a mí me sucede, yo no sé exactamente el impulso de cómo está hoy el vino allá, pero en un momento parecía, yo cubría el sector de vinos, y en un momento parecía que ya está, o sea, que ya estaba la panacea era ir a China, y con el tiempo fui hablando con los mismos bodegueros y algunos me habían dicho, mirá, no es tan fácil estar en China, ¿viste? Todos pensábamos que sí, pero lleva tiempo, hay que conquistar el paladar, hay que meter a una persona allá, por eso digo, ¿podés explicar eso que no es, digamos, soplar y hacer botellas, porque China tiene 1.500 millones de consumidores, ya está, nos salvamos, hay que hacer todo un trabajo, ¿no? Sí, bueno, a mí siempre me gusta, está buena la pregunta, porque a mí siempre me gusta aclararlo esto, ¿no? En un PowerPoint los negocios son fantásticos, cuando vos lo tenés que llevar a la realidad, es otro mundo, entonces, cuando nosotros, sí, porque una vez, muchas veces participa, echar a las reuniones o exposiciones, y dicen, bueno, ¿viste? El típico ejemplo es, ahora los chinos consumen vino, entonces tenemos un mercado increíble, ahora los chinos consumen leche, si cada chino toma un vaso de leche todos los días, bueno, y la verdad es que nosotros lo que le decimos a las empresas, sí, ese sí, pero, digamos, cuando uno va en la práctica, no es tan así, ¿no? ¿Por qué no es tan así? Por esto que vos decías recién, porque, digamos, la competencia es enorme, o sea, como nosotros le queremos vender a China, todos los países del mundo le quieren vender a China, entonces, todos nuestros competidores... como dice un amigo mío, periodista, los demás también juegan. Claro. Como en el fútbol, como en el fútbol, ¿no? Uno planea el partido y después tiene que decir, pero me olvidé que el otro también juega. Claro, todos quieren estar en ese mercado, y en muchos otros lugares, y no es, digamos, es una cuestión que todos ya conocemos, o lo escuchamos siempre, quizás, es mucho más, para, desde el país, desde su país de origen, es mucho más fácil que desde la Argentina sacar los productos, entonces, lo que tratamos de decir a las empresas siempre es, primero es, hagan un trabajito previo, y si ustedes quieren entender lo que es China, por lo menos, una vez, vayan, vayan y véanlo, ¿no? vayan y vean cómo están expuestos los productos en el supermercado, digamos, cuáles son los canales de comercialización, cómo se mueven los consumidores, y realmente, para que realmente puedan entender cómo funciona esto. Y yo, la otra vez justo había salido una nota en La Nación que le había dicho a la periodista, bueno, mira, esto es lo que yo lo, como yo lo describo, para mí China es el mercado del aguante, ¿no? Y bueno, y salió la frase así, y realmente, yo creo que eso lo describe muy bien. ¿Por qué? Porque hay que ir una vez, dos veces, tres veces, y si una empresa, una empresa dice, bueno, yo voy a vender a China, tenemos que pensar que en el primer año, supongamos ahora cuando esto se pueda empezar a viajar o demás, o antes de esto, tenía que estar presente dos o tres veces en el año. Si yo hago un cálculo así a grosso modo, un viaje a China no me cuesta menos viajando en turista, digamos, y siendo lo más austero posible, estando diez días, no me cuesta menos de cinco mil, pero siendo súper austero, ¿no? De cinco mil a siete mil dólares. Entonces yo digo, bueno, ponerle que lo hacemos siete mil dólares, un poco más real, siete por tres veintiuno. Ya tengo solamente eso de viaje, ¿no? Si después yo tengo que enviar muestras, porque, digamos, otra cosa es importante, digamos, nadie va a comprar un producto que no lo probó, que no lo conoce, ¿sí? O sea, nadie me va a decir, mandame dos contenedores, y yo no le llevé por lo menos dos botellas de vino de mi producto, y lo pudo probar, ¿sí? Si yo le asumo un envío de muestras, podemos estar hablando modestamente en los tres viajes, suponete que decimos, bueno, somos de, nos latamos con alambre, como lo hacemos siempre, le buscamos la vuelta, nos mandamos las muestras en la valija, bueno, quizás que tenemos que pagar un sobrepeso, o tenemos que mandar más muestras, yo le sumaría unos dos mil, tres mil dólares más, ¿sí? Ya estamos en unos veinticinco mil dólares. Si tengo que participar en una feria, ponerle que vaya a dos ferias, solamente con el stand, podemos estar en unos cinco mil dólares más. Si tengo una feria subsidiada, más, algo más que tenga que subirlo al stand, estamos hablando de unos treinta mil, treinta y cinco mil dólares, y siendo súper modesto, ¿no? En un año, solamente para un mercado. Totalmente, súper entendido, Ema, y te agrego para concluir lo que vos dijiste, que claro, en el PowerPoint no gastás eso. Eso no está en el PowerPoint, ¿entendés? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir eso? Por el otro lado, si tenemos un, si estamos asociativamente, trabajamos en una cámara, estamos en un grupo asociativo, en un grupo de empresas, bajo el formato que quieran, esa inversión se puede dividir entre varios. Entonces, es más factible. Nosotros tenemos casos de dos o tres grupos, que son bodegas más pequeñas, que lo hicieron y así empezaron a exportar, ¿no? Entonces, obviamente hicieron una inversión, que para ellos es importante, pero se pudieron mantener a lo largo de un año, con distintas acciones, y empezaron a hacer sus envíos, ¿no? Bien, ese es el mensaje, entonces, que dejamos de que se unan distintas empresas, para poder hacer menor el costo. Emma, muy interesante lo que contás, muchísimas gracias, tenemos mucha más tela para cortar, así que te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes, y quedamos a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Fue Emma Fontanet, gerenta del Departamento de Promoción de Comercio Internacional de Fundación ICBC. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en Somos Pymes.com. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra ecomedios 1220 Somos Pymes. Continuamos con el programa y ahora es momento de contarte que llega la Expo Pymia Virtual del 25 al 27 de junio. Conectate al mundo Pymia. La Expo que ya conoces, ahora llega reinventada a 100% digital. Y vas a poder visitar más de 50 stands, participar de 6 workshops, generar nuevos contactos a través de networking chat y las 3 rondas de negocios. En el Congreso Nacional Pymia vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país. Viví una experiencia Pymia única en la primera Expo Virtual de Argentina. Si sos Pymes, tenés que estar. Charlie, andás por ahí. Si sos Pymes, tenés que estar. Y si das la punta de una noticia, la vas a completar. Así que ahora decime lo que nos quedó pendiente de los runners. Sí, porque fue el furor esta semana, todo el mundo estuvo debatiendo. Y vos sabés que estaba mirando un informe que realizó la Universidad Abierta Interamericana y arroja esta encuesta que el 57,6% estaba de acuerdo con la medida, pero solo el 30% salió a correr. Y lo que sorprende de esto es que todos los que salieron a correr, de todo ese porcentaje, escuché este número porque es muy alto, el 68% no sintió miedo en ningún momento de contagiarse al ver tanta gente. O sea, salieron tranquilos a correr. Más de la mitad. Sí, bueno, no sería el caso mío y de algunos conocidos, pero qué sé yo, no sé, hay que ver. Pero bueno, está bueno, ¿no? Eso siempre con los cuidados pertinentes e indicados. Está bien que no tengan miedo, el miedo no es buen consejero, y que salgan a correr todos aquellos que les gusta, entre los que me incluyo, pero bueno, todavía no lo he hecho. Vamos a ir ahora, querida Ale, a nuestra próxima nota. Vamos a saludar a Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Gabriel. Y te voy a arrancar haciendo la pregunta de ¿qué lugar ocupa la obra pública en el modelo económico del actual gobierno? Bueno, me parece que en general, para el peronismo, para la historia de un gobierno peronista y también para este gobierno, la obra pública es central. Y mucho más en el marco de esta pandemia, ¿no? De este contexto de emergencia que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país, porque no hay dudas de que es la obra pública la que puede transformarse en un motor y en una palanca para un momento tan complejo como el que estamos viviendo, porque es un sector que puede reaccionar rápidamente al estímulo de la inversión pública, porque además cuando se pone en marcha la obra pública, se moviliza una cantidad muy importante de sectores, de toda la cadena de la construcción, y eso significa generación de empleo, de puestos de trabajo directos, y porque además la obra pública significa reparar deudas importantes en nuestro país, integrar un país federal y poder avanzar en prioridades que son fundamentales para todos los argentinos. Bien, y en lo concreto, ¿qué es lo que hay? Porque uno entiende, ¿no? Las necesidades que ya había en el país, incluso con el coronavirus. O sea, la hablamos todos los días, Gabriel. En lo concreto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que está pensado? ¿De qué manera incentivar o impulsar la obra pública? Mira, la Argentina no necesita de grandes proyectos faraónicos ni millonarios. Las prioridades de nuestro país en materia de obra pública están, de alguna manera, se exponen de manera muy evidente, ¿no? Hay 7 millones de argentinos que no tienen agua, 20 millones de argentinos que no tienen saneamiento, que no tienen cluacas en el país. Es decir, una cantidad muy importante de rutas que necesitamos para conectar este país federal, pero también para poder sacar la producción a un mundo cada vez más globalizado. Y esas son las prioridades en las que nosotros, de manera muy concreta, estamos abocados. En el marco de la pandemia, a fortalecer una red sanitaria, de hospitales, de terapias que fuimos refuncionalizando, 12 hospitales modulares que construimos en 20 días y equipamos para que hoy Quilmes, Resistencia Chaco, Urlingham, Brown, Mar del Plata y varias localidades tengan más camas y mejor equipamiento para enfrentar esta pandemia. Pero por encima de esa que es la principal urgencia y prioridad, por supuesto que están un conjunto de obras públicas que están vinculadas a esas que son las necesidades cotidianas, esas obras que permiten definir si en un barrio o una familia puede vivir bien o puede vivir mal, ¿no? Si tiene agua, si tiene pavimento, si tiene cloaca y también la infraestructura vinculada a un país que tiene que poder desarrollar un modelo productivo, la obra pública como parte de ese modelo productivo y por eso la necesidad de los acueductos para ganar suelo fértil y productivo en una Argentina agropecuaria, por eso la necesidad de generar todas las obras vinculadas al sistema energético de nuestro país, por eso la necesidad de garantizar que esas rutas permitan integrar nuestras economías regionales. Bueno, ese es el modelo productivo de la Argentina. La Argentina va a salir adelante, se va a poner de pie, se va a levantar a partir de esa que es la producción pyme, la producción de la pequeña y mediana empresa y también las economías regionales y en función de eso es que nosotros tenemos que poner la inversión pública fundamentalmente en materia de infraestructura. Y Gabriel, ¿y de dónde van a salir los fondos? Porque es un momento complicado, ¿no? Hay momentos donde puede venir algún préstamo de los Banco Mundial, por decir una de las entidades, del BID, yo no sé si eso ahora está parado también, y bueno, ¿de dónde podrían llegar a salir los fondos para hacer esto que claramente es lo que se necesita, como vos te explicás? No, en general se trata de asignar bien las prioridades, se tratan de, en un contexto de emergencia como el que vivimos, definir y elegir muy bien cuáles son los objetivos más estratégicos para esa obra pública y entonces concentrar y desplazar, poner todos los recursos y los esfuerzos en función de esos objetivos. Y ya en ese sentido, en ese punto, no hay dudas de que vamos a estar logrando un mejor impacto de los presupuestos públicos, si logramos ordenar mejor nuestras prioridades, si logramos reasignar mejor los presupuestos en esas que son las metas y las necesidades más importantes. Ahora, también se trata de ser eficiente, ¿no? Nosotros necesitamos un Estado presente, pero fundamentalmente necesitamos un Estado que todos los días demuestre capacidad de gestionar mejor y por eso también estamos aprovechando una cantidad de créditos internacionales, de financiamiento internacional que hasta el 10 de diciembre del año pasado estaban absolutamente subejecutados y hemos reorientado esos créditos internacionales en función de estas que son las prioridades en materia de obra pública. Bien, tengo una pregunta específica, porque se habló de los famosos PPP, la participación pública-privada que había impulsado el anterior gobierno, se decía que muchas de ellas iban a dejar de lado. Particularmente, yo te pregunto por una ruta, porque es la que yo transito habitualmente, que es la ruta 5 y ahí se estaban haciendo trabajos bajo ese esquema. ¿Eso se va a parar, Gabriel, o lo que estaba en marcha sigue y se para de ahora en más, digamos? No se inicia ninguno más PPP. No, nosotros estamos revisando un modelo, un esquema que nos parece que es realmente muy ruinoso para el Estado argentino y que además fracasó, y fracasó porque en realidad en materia de obras y de realizaciones, estamos hablando por debajo del 2 o del 3% de las metas que se habían propuesto. Eso no quiere decir que las rutas que están incluidas en los contratos de las PPP no tengan que ser una prioridad y por supuesto que lo son, la ruta 5 y cada una de las rutas y de los corredores que definitivamente vamos a tener que encarar, ya no seguramente con un mecanismo tan oneroso de sobreendeudamiento de un Estado que no resiste más endeudamientos, sino fundamentalmente con mecanismos de mayor previsibilidad, de mayor inteligencia y que permitan que se pueda hacer la obra pública al costo que se tiene que hacer. Recordemos que las PPP suponían la construcción de kilómetros de rutas y de autopistas, pero un 40 o un 50% más cara por el costo financiero. El costo financiero y financiamiento que al final, después de casi dos años, nunca llegó y no llegó porque claramente el modelo de las PPP fracasó, fue anunciado en el marco del plan más ambicioso de los últimos 65 años, pero hay que recordar que el gobierno anterior había prometido 4.000 kilómetros de rutas seguras e hicieron apenas 6 y habían prometido 2.800 kilómetros de autopista e hicieron apenas 365. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de revisar aquellas cosas que, por supuesto, nosotros no compartimos, pero sí mantener y sostener aquellos corredores, aquellas obras, aquellas rutas que definitivamente son las rutas que necesitamos reparar y reconstruir en otro país. Bien, no, muy bueno lo que decís y ojalá se produzca porque te digo que es muy necesario el tema de la mano única, o sea, de no tener autopista, básicamente, es muy peligroso y torna muy riesgosas a las rutas. Entonces está bueno que eso se siga o con PPP o con el mecanismo que sea, pero que se construya la autopista en esa ruta y en otras, ¿no? Te menciono la que yo transito. Por último, te quiero preguntar tu opinión, Gabriel, sobre, bueno, la intervención de Vicentín y el proyecto de ley de expropiación. ¿Vos sos parte de este gobierno? No sé qué opinión tenés al respecto. Sí, me parece que en general el gobierno ha sido claro en evitar un fraude y en evitar que una empresa local se desguace y pase a manos extranjeras. Una empresa a la que se le otorgaron millones de dólares cuando ya estaba en cesación de pagos con un manejo oscuro e irregular y el gobierno ha decidido utilizar todos los mecanismos jurídicos, institucionales y económicos para evitar ese vaciamiento y evitar que una empresa de capitales nacionales pase a manos extranjeras, ¿no? Es una empresa que estafó a la banca pública, que estafó a los productores y que estafó a los trabajadores. Y la pregunta entonces es qué pasaba si no tomábamos estas decisiones, ¿no? Bueno, lo que pasaba era que en semanas íbamos a estar frente a la noticia de un grupo más de capitales nacionales desguasado y vendido, rematado para que quede en manos de capitales extranjeros en un sector que el gobierno entiende y en el marco de esta pandemia mucho más, un sector absolutamente estratégico. Entonces nosotros queremos defender a los pequeños y medianos productores, queremos defender los puestos de trabajo de miles de familias que están vinculadas a esa cadena de valor, a esa cadena productiva. Queremos además saber qué pasó con el financiamiento irregular del Banco Nación durante el gobierno anterior. Creemos que hubo connivencia y creemos definitivamente que esta es la manera con la que el gobierno puede evitar un fraude y un vaciamiento que no solamente perjudicaba a un sector, sino que generaba una concentración mayor, agravaba una situación de concentración en un sector que ya es bastante concentrado en la economía de nuestro país. Bien, debo decir que anteriormente ya se le estaba prestando, o sea, con los anteriores gobiernos no fue solamente el de Cambiemos el que le prestaba a Vicentín, pero no es mi intención entrar en un contrapunto, ni te dije que era la última pregunta. Y así es, solamente te pido que cierres con el tema de si no es un peso más para el Estado hacerse cargo de semejante pasivo. No, porque creo que lo vamos a hacer de una manera responsable, con un management profesional, porque está pensado en un modelo asociativo con los sectores productivos de la región, porque la decisión del gobierno es definitivamente evitar ese desguace. Y para evitar ese desguace el presidente ha sido claro y estamos abiertos a escuchar todas las posibilidades. Nosotros ya marcamos cuál para nosotros es el camino, pero por supuesto estamos dispuestos a poder discutir cuál es el modelo, pero sobre un objetivo estratégico, que es evitar la concentración del mercado, evitar la extranjerización y fundamentalmente que el gobierno sea parte en ese proceso de solución y de posición mucho más fuerte y mucho más estratégica en el mercado de los grandes. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas buen domingo y un gran comienzo de semana. Lo mismo para ustedes. Fue Gabriel Catopodis, es ministro de Obras Públicas de la Nación. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en Somos Pymes.com Conocí los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles, diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina. Nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones Zapper para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con Zapp. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algo nuevo están haciendo. Llega a Expo PYME Virtual. Del 25 al 27 de junio, conectate al Mundo PYME. Vas a poder visitar más de 50 stands, participar de 6 workshops, generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios. Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país. Viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina. Si sos PYME, tenés que estar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te aderís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Somos como vos. Somos PYMEs. Continuamos con el programa y vamos a recordarles a todos que pueden escuchar durante la semana las entrevistas ingresando a la página de Somos PYMEs.com y además tenemos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Twitter arroba Somos PYMEs. Charly. Ahí mismo, sí, por supuesto. Sí, claro que estoy acá. Sí, sí, estamos acá. Les reiteramos como siempre, como toda esta cuarentena y este aislamiento social obligatorio, estamos haciendo cada cual desde nuestras casas con una especie de walkie-talkie. No, mentira. Estamos con toda la tecnología haciéndolo. Así que, bueno, vamos a ir a la... Por supuesto, recordando que nos pueden ver nuevamente y escuchar allí donde dice la querida Alejandra Dirazar. Vamos a ir a nuestro próximo invitado y nos vamos a meter en lo que le da nombre a este programa. Vamos a meternos en las PYMEs que siempre queremos tener un representante de las PYMEs y que nos cuente un poco cómo está todo ese sector. Vamos a hablar con Daniel Rosato. Él es empresario PYME, justamente, y presidente de IPA. IPA es Industriales PYMEs Argentinos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, bueno, todavía no lo tenemos, Ale. Así que pasemos, que vos también tenías algo para contarnos. Ale, ¿estás vos por ahí? Bueno, nos hemos quedado ahora sí sin el walkie-talkie. Así que, en breve, volvemos con algo que nos va a contar Ale con el próximo invitado de hoy. Vamos a una pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. La información que pasa por ECO está en ecoyá.com.ar ecoyá.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni. Ahora sí, Charlie, creo que me estás escuchando. Espero que sí. Y mientras, contarte que falta muy poco, porque sí. Sí, Ale, bueno, se nos corta Ale. Así que vamos a ir directamente, ahora sí, a nuestro próximo invitado, que es Daniel Rosato. Lo presento nuevamente, empresario Pymes, presidente de IPA, Industrias Pymes Argentinos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, Carlos. Un placer. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, Daniel. Tenemos mucha tela para contar, en realidad, sobre el tema Pymes, pero vamos a empezar con una medida que se conoció, que es la de estirar o prolongar el decreto antidespidos. Se lo conoce así vulgarmente, pero en realidad también incluye lo de que si alguien despide o una empresa despide, debe pagar la doble indemnización. Ustedes habían hecho un pedido al respecto. Bueno, sí, nosotros realmente, con respecto a ese tema, ya no hemos pronunciado hace un tiempo, desde la primera vez que se aplicó esta medida, diciendo que acá lo importante para todo el sector Pymes, para la industria en general, para todo el sector productivo, es que se pueda sostener la nómina laboral. No se trata, es decir, la doble indemnización, realmente, en muchos lados, en muchas empresas puertas adentro, genera conflictos. Entendemos de que la voluntad y el espíritu del sector Pymes industrial no ha despedido a nadie, de hecho no estamos despidiendo a nadie. Las empresas que se despiden, o que quedan, o las trabajadoras que quedan, son de las empresas que cierran directamente. Una empresa hoy, a través de la ayuda del Estado, con los ATP, en algunos casos puntuales, bueno, con algunos créditos menores, se están sosteniendo. Pero nosotros entendemos de que no tiene ningún sentido la doble indemnización, que es perjudicial. Es decir, puertas adentro y donde en algunos casos llega hasta generar conflictos y realmente trae problemas con la productividad. Entonces, por ese motivo, nosotros decimos que para nosotros no tiene sentido, que está mal aplicada. Si nosotros decimos que hay que sostener la nómina laboral, es decir, una PyME, si tiene que, por algún motivo, alguna causa especial, necesita desvincular a un trabajador, tiene que reemplazarlo por otro. Entonces, de esa manera, nosotros estamos contribuyendo a sostener la fuente de empleo, que es, digamos, uno de los ejes fundamentales hoy que necesita la Argentina, que necesitamos, es decir, que las PyME tenemos que poner el hombro para sostener la fuente de empleo. Entonces, eso básicamente tiene que ver con respecto a nuestra opinión desde IPA, que tenemos con respecto a este tema, ¿no? Bien. Daniel, te va a hacer una pregunta mi colega Daniel, Lionel Paredes, que está acá con nosotros también. Le doy paso a él. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Lionel Paredes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Bien, mirá, mi pregunta es la siguiente, porque parece como que siendo empresario, PyME, es mala palabra, generalmente. Es como que el empresario siempre tiene que atajar todos los penales. Entonces, mi pregunta es la siguiente y concreta. ¿Cómo se hace para mantener el trabajo si no hay actividad económica que lo pueda sostener en este momento? O sea, en algunos sectores, ¿no? Probablemente, no sé, el gobierno parece como que te diga, problema suyo, señor, PyME, y pague. O sea, es lo que se me ocurre, o sea, lo que yo estoy viendo, la realidad de PyME. O sea, hoy en día acá el otro día me contaba un empresario en la ciudad de Mar del Plata cerró una cadena muy grande y muy conocida de comidas en el sector de Güemes, que es una zona muy transitada en lo que es Mar del Plata. Esa era mi pregunta, nada más. Bueno, lo que ocurre es que acá esto está claramente definido de que acá hubo una cantidad de empresas que venían muy mal desde años anteriores, una situación económica crítica y que no pudieron soportar esta pandemia. Esto es una realidad de si estaban sin capital propio, realmente subsistiendo a través del financiamiento que le está dando la AFIP para no cerrarla, pero lógicamente esas empresas PyME no pudieron soportar, digamos, sin capital y sin crédito, sin financiamiento, pues no nos olvidemos que desgraciadamente las PyME en el proceso de la pandemia que no pudieron producir, vender ni cobrar y con una cantidad de cheques rechazados y deudas no pudieron subsistir. Esas empresas PyME ya han cerrado, estamos hablando de unas 10.000 PyME que han cerrado y otras 10.000 PyME que están con problemas que van a cerrar. es decir, acá lamentablemente y cuando hablo de PyME estoy hablando de PyME industriales, pequeñas, micro, pequeñas y medianas industrias que no pueden afrontar esta situación. Es decir, la pandemia ha sido digamos lo que ha definido la continuidad de muchos sectores de la industria que no han sido sostenidas por el sistema financiero bancario. Es decir, los bancos no han dado crédito si no le han podido dar crédito a todas estas PyME y porque no eran sujetas a crédito mientras durante años han dejado en los bancos negocios increíbles con tasa de interés que han vendido cheques y descubierto el 80%, bueno, después en este momento esas PyME ya dejaron de hacer negocio en los bancos y pasaron a ser una pérdida, un riesgo grande que, bueno, terminó, está terminando en esto, en esto que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo sobrevivieron? las pérdidas que sobrevive son las que estaban más, digamos, sólidas las que venían produciendo de alguna manera y esas son las que con capital propio se están sosteniendo. Ahora, si vos me decís, mirá, esto va a durar seis meses más y te digo, mirá, va a ser trágico. No sé en qué va a terminar, lo que no sabemos nosotros que hay una falta de previsibilidad de lo que va a pasar con esta pandemia en los próximos meses. Si nosotros decíamos, en un mes se termina y ahora no sabemos realmente en el AMBA más que nada qué es lo que va a pasar y qué efecto va a tener también en el resto del país. Por eso que esto es un efecto dominó. Acá, hoy, la apertura de la industria encontrándose con el comercio cerrado o con un funcionamiento del comercio al 20% hace también de que esto realmente no le cueste reactivar. si viene un rebote justamente por la apertura que estamos teniendo pero esto realmente no termina de definir qué va a pasar con las pymes a corto plazo. Entonces, la preocupación, la incertidumbre existe, es real. Lo que nosotros estamos proponiendo de IPA, primero, en primer lugar, acá necesitamos integrarnos a las negociaciones entre los gremios del gobierno. Nosotros, las pymes industriales necesitamos un espacio para poder plantear desde la cocina, ya me moló, desde lo que pasa dentro de una pyme a tiempo real lo que está pasando y lo que realmente está sucediendo. Porque cuando dicen las pymes están teniendo créditos, a ver, acá los créditos que están saliendo ahora a través del Fogar, con garantía Fogar, son créditos limitados para pequeñas pymes. Pero la verdad es que en la Argentina tenemos más de 50.000 pymes industriales que necesitan financiamiento sí o sí para poder sobrevivir. Entonces, acá hay cosas que hay que plantearlas en la mesa de negociación junto con el gobierno definir una política industrial de aquí en adelante. Yo creo que el gobierno tiene la mejor voluntad y disposición para salvar a las pymes, pero yo creo que nos tenemos que sentar las pymes industriales que tiene que sentar el gobierno. La UIA está claro que realmente no está, la posición de la UIA no está claramente, si bien acompaña y participa y opina sobre las pymes, pero realmente hay un sector de las pymes industriales que no tiene ningún tipo de salvataje ni tiene, no hay previsibilidad de acá adelante lo que va a pasar para que puedan subsistir. Entonces, aquí hay que pensar cómo hacemos claramente definir la política industrial de aquí hasta que termine esta pandemia, que no sabemos si va a ser un mes, dos meses, tres meses. y después de esta pandemia, realmente qué va a pasar en la pospandemia, cómo vamos a arrancar, cómo vamos a reactivar, cuáles son las reglas de juego con las que vamos a contar y estas reglas de juego tienen que ser muy concretas y pasa más que nada por cómo fomentamos, incentivamos las exportaciones para el sector de la industria industrial, cuál va a ser la política para las nuevas inversiones, políticas con medidas impositivas, que puedan realmente incentivar al sector industrial y al desarrollo, cómo hacemos para que cierren la menos cantidad de pymes industriales posibles para que no se rompa la cadena productiva y para que no dependamos ya más del comercio exterior, perdón, del exterior. Entonces, creo que acá hay medidas que tenemos que llevar adelante y generar un plan estratégico. Para eso hay que tener participación en las pymes que hoy no lo estamos teniendo. No, no lo están teniendo, Daniel, no se escucha la voz, digamos, en eso que vos decís de que el gobierno sí puso manos en el asunto, pero como que no está esa mesa armada, digamos. No, 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 si el gobierno habla de las pymes, ayuda a las pymes, de hecho, a ver, por eso no quiero que se malentienda, si el gobierno está ayudando, sosteniendo a gran parte de las pymes con los ATP, con los subsidios, pero lo que, creo que acá hay un ingrediente mayor que es el que tenemos que aplicar en esta receta para ver cómo sostenemos las pymes industriales. Entonces, acá, partiendo ya de lo que a muchos les pueda parecer una locura, les pueda parecer realmente que es difícil, pero acá cuando hablamos de una ley pyme laboral impositiva, no estamos diciendo de que quitar los derechos al trabajador, de que haya menos recaudación, todo lo contrario. Estamos diciendo más derechos para el trabajador y el empleador que haga más armonía, más recaudación a partir de una política impositiva que genere más trabajo, más recaudación, más formalidad, porque lo que nosotros venimos justamente por culpa de esta pandemia y por la falta de financiamiento, hemos llevado al país a un crecimiento de la informalidad que ha pasado ya el 50%, estamos por el 60% de informalidad. Entonces, no podemos salir adelante con este porcentaje de informalidad y que siempre después lo más que se castigue a quienes realmente hacen las cosas bien, a quienes damos el trabajo formal, a quienes estamos dentro de los parques industriales, que somos inspeccionados, tenemos nosotros, acá hay un sector de la industria informal que por fuerza mayor por supervivencia ha tenido que se sostiene a través de la informalidad. Entonces, eso claramente es lo que tenemos, que lo sabe el gobierno, lo sabemos todos, pero tenemos que ver cómo lo solucionamos ese problema, porque hay una, se genera dentro del sector industrial, PYME, una gran competencia desleal, ¿sí? No es lo mismo aquel que trabaja la informalidad que tiene 5, 10, 15 personas totalmente en negro con aquellos que realmente pagamos cargas sociales, que sostén los trabajadores, con todo lo de la ley, entonces, hay cosas, y ojo, y yo no digo de que, a ver, se cierren esas empresas, no, digo que haya una política de integración para que todos podamos producir las mismas condiciones, ¿sí? buscando la sustentabilidad, el desarrollo, buscando cómo hacer para, bueno, eso requiere de la comunicación, de la integración, y hacer participar a los sectores que realmente están afectados, que se ven afectados. Yo creo que cuando se toman medidas de que se une el gobierno, la UIA y los gremios, queda fuera de toda esta negociación, todos aquellos que son más del 70% del país que representamos al sector productivo, ¿sí? a la economía, y que realmente no tenemos posibilidad de dar nuestra opinión, y realmente llevaba problemática y buscó una solución concreta para todo lo que le parecemos, y cada vez, cada vez, la prueba está que no hay ninguna estrategia concreta porque cada vez estamos peor. Entonces, yo creo que acá hoy tenemos una gran oportunidad de un gobierno que piensa en las pymes, que quiere ayudar a las pymes, pero creo que estamos, las representantes que se eligen para discutir los temas que afectan a las pymes no están incluidos dentro de esta mesa. Esa es la realidad. Bueno, esperemos que se solucione eso, porque voluntad, como bien decís, y quedó bien claro que no es que le estás achacando de los gobiernos, sino lo que lo que falta es esto, que los representantes escuchen un poco más la voz y lo que tienen para aportar desde el lado mismo de las pymes. Te agradecemos muchísimo esta comunicación de hoy, que tengas un buen domingo y gran comienzo de semana. Igualmente para ustedes, que tengan buen fin de semana, gracias. 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 Fue Daniel Rosato, empresario pyme, presidente de IPA, Industrias Pymes Argentinos. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en SomosPymes.com Conocer los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algo nuevo están haciendo. Llega a Expo PYME Virtual. Del 25 al 27 de junio conectate al mundo PYME. Vas a poder visitar más de 50 stands, participar de 6 workshops, generar nuevos contactos a través del networking chat y las tres rondas de negocios. Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país. Viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina. Si sos PYME, tenés que estar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio. Continuamos con el programa y tenía pendiente contarte algo, Charlie, que tenía preparado para compartir con todos nuestros oyentes y con ustedes también. Vos sabés que veníamos hablando nosotros en varios programas que el sector de turismo es uno de los sectores más golpeados por esta pandemia. Pero se viene una buena y esperemos que así sea para aquellos que se dedican al turismo y nos estén escuchando. Porque, ¿sabés que la consultora Zingerman y Macon realizó un estudio y una encuesta que arroja la pregunta era ¿cuál será el primer gasto después de la cuarentena? ¿En qué te gustaría gastar una vez que puedas salir normalmente? Y mirá, muy importante, decíamos, para el turismo porque el 51% de los encuestados manifestó que durante este tiempo de encierro le dieron más ganas de viajar y en lo primero que gastarían los ahorros que tienen o parte de su sueldo es en viajar. Mirá, bueno, ojalá se pueda también, ¿no? Más allá de que se abra porque no, hay que ver. Bueno, Europa, me contaron que hay países de Europa que ya están prácticamente en la normalidad. Bélgica, me dijeron, pero esto es muy dinámico, quizá hay un brote y después cambia, pero me dijeron que ya están haciendo casi vida normal, bueno, Eslovenia era otro, pequeños países, pero hay que ver también cuando abren acá y no solo viajes al exterior, por supuesto, viajes internos que también permitan y se puede hacer turismo interno, pero sí, la gente tiene muchas ganas de viajar. ¿Hay alguna más que apuntan que quisieran gastar? Mirá, no, al margen del deseo de expresión de viajar, la mayoría va también al punto económico y entonces el 30% dice que no tiene, no va a poder darse el permitido de hacer inversiones ni de comprar ni de viajar porque no logró tener un ingreso suficiente como para poder ahorrar y que están en deudas y mirá, y el 14% dice que saldría de viajes y pudiendo usar los pesitos que van ganando en estos días, pero esperarían dos o tres meses, no tan arriesgados como este 51% que dice, bueno, sí, se abre la cuarentena y con esto que tengo puedo viajar. Qué bueno, me sorprendió el número, pero es una buena para el turismo por lo menos. Para el turismo, sí, tenemos que ver cómo evoluciona y ahí le damos pase a nuestro hombre que como es experto en comercio internacional seguramente también lo será en viajes. A Lionel, Lionel, ¿vos estás preparado para viajar post pandemia? Sí, sí, estoy preparado para viajar, pero también está bueno decir cómo va a ser el tema de los viajes en las aerolíneas porque por lo que venía escuchando y leyendo dicen que van a empezar a, o sea, la clase business prácticamente ya, bueno, no va a dejar de existir porque van a tener que acomodar todo el tema de clase turista con menos asientos. Entonces, el pasaje por lo que venía viendo va a costar casi el doble. Entonces, va a ser, me parece, para unos pocos van a poder viajar. También, se decía eso, se decía eso, pero no estoy tan seguro si lo van a poder hacer, ¿eh? La verdad que no sé, para mí van a tener que tomar más recaudos, se va a poner un poco más caro el pasaje por este tipo de recaudos, pero no sé si lo de poner menos gente, porque ahí sí que realmente se te duplica casi el precio y no va a viajar la gente, entonces tampoco les da. Justamente. Sí, justamente. También lo habrás leído, Charlie o Ale, en Europa, Italia, están tratando de llamar al turismo como sea. El otro día leía en un informe de La Nación que sacó que decía que Italia, un ejemplo, de una noche, cuatro noches, bueno, te cobraban dos y dos iban de regalo y te solventaban el 50% del pasaje aéreo. Lo estaban haciendo, obviamente, para los países de la comunidad, pero me parece que bueno, cada país se va a tener que poner a pensar en cómo atraer al turismo después de todo esto. Sí, sí, y bueno, en las aerolíneas, escuchaba también el otro día un experto en mercado aerocomercial que también decía que no entiende mucho por qué están cerradas las aerolíneas. O sea, si vas al fondo de la cuestión encontrás actividades que quizás son iguales o más peligrosas por el tema contagio, pero bueno, es como que quedó el sector ese crucificado, se paralizó totalmente, fue la primera víctima grande del coronavirus, porque uno se imagina igualmente cómo puede volver a ser, porque si bien viajás, está todo perfecto en el avión, también después hay que ver los grandes hubs, por ejemplo, uno se imagina Frankfurt en Alemania que es un monstruo, barajas en España, ¿no? Sí, el DF, México, es enorme. Eso es un mundo, entonces ahí el contacto entre la gente va a ser, no es solamente el vuelo en sí, que va a tener que tener sus recaudos y su costo extra, sino también lo que van a hacer los aeropuertos y cómo vas a poder desarrollar el turismo también. Me decía alguien que estaba en Europa, que se había ido a Europa, que muchos países que ahora están entrando en temporada ellos, en la temporada más de vacaciones de verano, en unas semanas, no ven que este año se va a remontar o van a tener la facturación que tenían en anteriores temporadas, con lo cual el golpe, por lo menos este año, es difícil, ¿no? Es difícil. Hay que ver qué pasa, si se puede viajar. Las aerolíneas están diciendo que se va a poder viajar en septiembre. Veremos cuando nos ponemos a pensar, septiembre también parece estar a la vuelta de la esquina. ¿En vuelos internacionales decís, Charlie, en septiembre? Mirá, estaban diciendo en vuelos internacionales y el experto que escuché también decía que en vuelos internos en la Argentina podría estar todo listo en julio. O sea, ahí ya no faltaría tanto, pero no para, yo no creo para fines vacacionales, por ejemplo, porque lo que dicen es que son vuelos especiales, o sea, para negocios, para cosas muy particulares, no para abrir totalmente el turismo, con lo cual es como que también sigue gran parte cerrada, ¿no? Pero la fecha límite que se había puesto en un momento y que englobaba tanto viajes internacionales como viajes domésticos era septiembre, Ale, y lío. Así que habrá que apuntar ahí para los que queremos viajar, que estamos dentro de la encuesta esta del 51% que dice que es lo primero que va a ser cuando se percibe el coronavirus. Igual, hoy en día, Charlie, Mendoza está haciendo turismo interno, por lo que estuve leyendo, está prácticamente retornando a la normalidad. Claro, hay provincias que sí, claro, sí, totalmente, hay algunas provincias que sí, pero bueno, el tema es que cómo vas de acá a Mendoza, ellos están haciendo su propio turismo, pero el tema es ese, que no se abren los vuelos domésticos. Así que bueno, veremos, es otro, es un gran sector, un gran sector el del turismo y el de las aerolíneas que fue muy, muy golpeado, unimos al de los hoteles también, esperemos que todo vuelva a la normalidad. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Somos Pymes Radio. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegas a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM mil dos veinte El 25 al 27 de junio Conectate al Mundo Pymes la expo que ya conoces llega reinventada 100% digital y vas a poder visitar más de 50 stands, participar de 6 workshops, generar nuevos contactos a través de networking chat y las 3 rondas de negocios. En el Congreso Nacional Pymes vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país. Viví una experiencia Pymes única en la primera expo virtual de Argentina. Si sos Pymes tenés que estar. Andás por ahí, Charlie. Hay que estar ahí por supuesto en el mundo de las Pymes pero también hay que estar para escuchar si nos trajiste algo salado hoy por ejemplo Ale en tu acostumbrada receta ¿podés tirarnos algo? Sí, por supuesto. O cocinar algo. Ya sabemos. No, no, traje algo rápido fácil y muy económico. Mirá, es muy sencillo. Vamos a experimentar no sé si conocen el corte de carne si lo han probado porque es duro pero vamos a dar una cocción distinta. Tortuguita. No es muy común en la cocina pero es muy económico y les voy a decir que necesitamos 600 gramos de tortuguita que es como si tuviera una caparazón es dura pero van a ver cómo la cocinamos. Dos cebollas y dos papás. Nada más. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a colocar si tenemos un wok muchísimo mejor sino una olla. Colocamos la carne en el wok con un poquito de aceite y la sellamos con eso vuelta y vuelta que quede selladita. Después le agregamos las dos cebollas y las dos papas cortalas grandes como te gusten como quieran un poquito de sal un poquito de pimienta y a eso le vamos a agregar una taza de caldito de carne. Revolvés el caldito con un poquito de agua caliente y lo tapás. Lo echás eso y lo dejas tapado. ¿Cuánto tiene que estar eso para que la tortuguita se... ¿Viste cuando metés el tenedor y se deshace solito? Así va a quedar si vos lo dejas entre una hora cuarenta y cinco o dos horas. Y como siempre eso te va a quedar riquísimo con la papa con el caldito con la cebolla la carne súper tierna el aletip sobre el final en la mitad de la cocción destapate un vinito blanco que después lo podés comer en la comida también lo tomás media tacita de vinito blanco un poquito arriba del caldo y eso se concentra y tiene un sabor riquísimo. En dos horitas comes eso muy económico Charlie. Ah, muy económico y además queda blanda hay que recordar eso que no queda dura una vez que hacemos la cocción que vos magistralmente nos pasaste queda blanda ¿no? No es para que no se asusten que queda tipo suela se va ablandando la comida y ¿qué haces? ¿lo acompañás con que con ese mismo vino blanco estás recomendando pero también puede ser tinto o no para los que nos gusta el tinto? Mirá, a mí me gusta muchísimo más el tinto pero suponete que tenés en casa y dices bueno, voy a abrir un blanco para ponerle a la receta y si te gusta te tomás el blanco si no con lo que vos quieras claro, vino abierto vino muerto dicen los que saben vamos a ir ahora entonces con esa ilusión ya del sabor de la receta que nos pasaste nos vamos a ir a hablar con Alicia Berna que es socia fundadora de Expo Pyme precisamente ¿cómo estás Alicia? hola Alicia ¿estás por ahí? ¿nos escuchás Alicia? bien no nos escucha Alicia así que vamos a una breve pausa y ya volvemos porque está por ahí lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en SomosPymes.com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para Pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con alarmas Comahue protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires algo nuevo están haciendo ahora sí continuamos con el programa la última media hora y tenemos todavía muchas cosas Charly por supuesto recta final vamos con Alicia Berna ahora sí la tenemos socia fundadora de Expo Pyme ¿qué tal Alicia? ¿cómo estás? buen día Carlos ¿cómo están? bien bien acá estamos esperando esperando que ya no falta nada para Expo Pyme pero vos nos contarás de qué se va a tratar esto justamente en el día internacional Pyme sí correcto estamos con el cronómetro descontando tiempo ya está comenzando el 25 de junio van a ser tres días Expo Pyme la plataforma virtual va a estar disponible 72 horas interrumpida y bueno vamos a estar concluyendo en un día muy importante para todos que es el día internacional de la Pyme claro el 27 es el día internacional de Pyme y ahí van a estar a conclusión y contanos un poco qué actividades va a haber bueno también la modalidad virtual si bien hoy en día ya todos estamos súper habituados con esto de la virtualidad si querés contar un poco en qué va a cambiar y demás eso el organigrama del evento dentro del evento va a estar la Expo a nivel general que la entrada es libre y gratuita pero con inscripción previa y van a ingresar los usuarios a una plataforma virtual web donde pueden conectarse por la PC por el celular o por la tablet y van a poder desde el minuto cero empezar a chatear con los más de mil empresarios que van a estar conectados van a poder asistir a 18 charlas en forma gratuita que son de especialistas PyME y van a poder estar participando y visitando a los distintos stands que están promocionando beneficios muy interesantes para pequeñas y medianas empresas y para emprendedores y por el otro lado va a estar el Congreso PyME que es una entrada paga que también se pueden inscribir en la misma página web donde además van a poder participar en rondas de negocio virtuales con más de 200 empresarios conectados y van a estar haciendo reuniones en pequeñas salitas y luego van a tener charlas con economistas con periodistas con compradores es una expo 100% comercial y los queremos invitar a que vengan a hacer negocios perfecto sí, sí, sí que ese es el objetivo y bueno para que estén ahí todos todas las pymes ¿no? y cualquiera de los que esté interesado estamos también con Leonel Paredes Alicia y le vamos a dar el pase reciente quiere hacer una pregunta perfecto hola Alicia ¿cómo estás? Leonel un gusto Leonel ¿cómo estás? bien te puedo hacer una pregunta más que nada para los los oyentes va a haber algún alguna sala sobre comercio internacional yo más o menos he leído que ustedes hicieron como una una encuesta y había salido algo de comercio internacional ¿puede ser? sí es correcto nosotros hicimos la expo con un eje por día tanto la exposición como el congreso va a tener una temática diaria el jueves va a ser enfocado hacia la manera interna de la empresa respecto de economía finanzas reducción de costos moratoria fiscal y todo lo que necesitamos para operar mejor la PYME hoy en este contexto el viernes el foco va a ser transformación digital y ventas o sea en este caso vamos a tener mucho respecto muchas charlas y temáticas respecto de reinventarme en este nuevo contexto y el sábado es 100% enfocado en conectarme con el mundo con charlas de distintos paneles y charlas gratuitas respecto de la primera exportación respecto de conectarme con distintos negocios en el mundo si va a haber un panel de China por ejemplo es muy interesante bien Alicia te va a preguntar también Alejandra Díazar nuestra compañera ¿qué tal Alicia? muy buenos días un placer escucharte un placer Alejandra quería preguntarte digo es la primera expo virtual en nuestro país ¿cómo fue a la hora de proponerle a todas las pymes una apertura imagino porque en un contexto tan distinto y tan diferente adaptarse digo sobre todo las pymes que vienen ya haciendo adaptaciones constantes con las cuestiones económicas digo ¿cómo fue la aceptación de las pymes en esta propuesta totalmente innovadora? sí realmente para ellos es un paso más en este momento que estamos a pleno cambio y es un cambio más realmente la respuesta ha sido excelente tenemos casi más del 75% de los espacios de expositores confirmados empresas muy interesantes y muy importantes que nos están acompañando creo que hoy es esto es la posibilidad de acercarte y conectarte con más de mil empresarios pymes de manera virtual pero para darte una idea hace dos días atrás hubo una expo de pequeñas y millones de empresas en Estados Unidos y eran miles literalmente de los empresarios que estaban chateando y haciendo negocios es otra manera de hacer negocios que es la propuesta transformar la manera en que estamos haciendo los negocios bien Alicia ¿cómo ves el mundo pymes en plena pandemia de coronavirus? y tenemos muchos desafíos en este momento más allá de por supuesto la salud y cuidarnos y estar en casa las empresas también necesitan seguir sosteniéndose y pagando los sueldos y cuidando a su gente con lo cual bueno creo que muy importante las distintas señales que se dieron desde el gobierno de apoyo en los sueldos por ejemplo pero está siendo un contexto complejo hoy creo que es interesante conectarnos con el interior donde hay zonas que ya están operando con mayor tranquilidad que están en fase 4 y también conectarnos con otras regiones del mundo donde ya la han pasado entonces tanto para aprender como para hacer negocios mi recomendación como empresaria pyme es no quedarnos quietos o sea que en esto no nos gane el pánico que no nos gane la inacción que no nos gane la energía digamos en este punto negativa que es natural que estamos todos pasando algunos días más angustiados que otros pero tenemos que seguir haciendo tenemos que reunirnos tenemos que estar en contacto que sea virtual pero tenemos que seguir haciendo negocios bien y sobre eso que decís virtual lo dijiste lo mencionaste pero te quiero preguntar que lo expliques específicamente qué es eso del networking chat a ver tenemos dos maneras en la expo de hacer networking uno tiene que ver con el chat es una plataforma donde uno puede buscar todos los asistentes van a estar registrados con lo cual uno con ingresa a la plataforma los va a poder ver va a poder ver el nombre el cargo la empresa incluso va a ver si es un empresario VIP que son los que están asistiendo al congreso y va a poder directamente chatear como si fuera un whatsapp o un chat un messenger vamos a poder en tiempo real estar escribiéndonos por ejemplo a nosotros dos y vamos a poder estar pensando nuevas maneras de hacer negocios bien ahí directamente por el chat vos lo dijiste muy bien tan simple como si fuera whatsapp y también también es interesante saber qué palpas vos que están buscando las pymes mira en este momento nosotros hicimos una encuesta justamente a toda la base de somos pymes donde les preguntamos a los empresarios qué los estaba preocupando y qué estaban necesitando claramente las soluciones que tienen que ver con oportunidades financieras respecto de financiación respecto de créditos respecto de apoyos es una de las cosas más urgentes hoy pero también fue impresionante el nivel de respuesta en el top de preocupaciones el tema de las ventas el tema de las ventas digitales o sea cómo seguir haciendo negocio de manera digital por eso este contexto tan importante el tema como vos planteabas de comercio exterior de seguir conectándome con otras regiones por ejemplo nos sorprendió la cantidad de empresarios que querían conectarse con Latinoamérica cuando tal vez años atrás la tendencia era otra pero creo que en este punto están todos enfocados en estos tres grandes ejes bien y por último Alicia cuál es el pulso que ya tienen de lo que va a ser este evento o sea tienen alguna ya solicitud pudieron ir chequeando inscripciones y demás se acaba de abrir la inscripción en el día de ayer todavía no hicimos la comunicación formal así que tienen la primicia está en nuestro sitio web abierto expopime.com.ar donde pueden encontrar el formulario de inscripción y quizá reservar su lugar para transformar la manera de hacer negocios ah bueno bueno recién 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 entonces abierto recién recién pueden ir ahí querés repetirlo el sitio web expopime expopime.com.ar pueden en nuestro sitio web pueden también en las redes van a poder encontrar los links van a poder registrarse y reservar su entrada perfecto Alicia bueno imperdible entonces del 25 al 27 de junio ahora nomás ya el evento expopime muchísimas gracias Alicia por esta comunicación gracias a ustedes y un placer y están por supuesto todo el equipo de Somos Pymes invitados a la primera expopime virtual en Latinoamérica muchísimas gracias allí estaremos un beso fue Alicia Berna socia fundadora de Expo Pymes Pymes que está acá a la vuelta de la esquina nada más lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en SomosPymes punto com algo nuevo están haciendo llega Expo Pymes virtual del 25 al 27 de junio conectate al mundo Pymes vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios inscribite en el Congreso Nacional Pymes para escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia Pymes única en la primera Expo virtual de Argentina si sos Pymes tenés que estar nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio Ya entramos en la recta final de nuestro programa y es momento de concentrarnos para escuchar las historias en este caso no sé qué historia traerá hoy el Condor Manzoni y hoy vamos a viajar con la mente a Bereslau Ale vamos a ir a una ciudad que en el momento en que transcurre la historia de hoy pertenecía al imperio alemán pero que hoy es parte de Polonia Breslavia o Breslau como que ustedes prefieran allí el 2 de enero de 1892 nació nuestro personaje de hoy Leopoldina Alice Pelican que sería conocida como Lilian Leisel su padre era oficial del ejército húngaro y artista de teatro y su madre era acróbata de circo de origen checo hija sobrina y nieta de trapecistas Lilian apenas superaba el metro de estatura cuando construyó un trapecio en el patio de su casa para imitar a las mujeres de la familia a los 11 años ya hacía maradillas en el aire aunque había recibido una buena educación y se había preparado para seguir una carrera como pianista de concierto terminó unida al grupo de circo acrobático de su madre y sus tías con el que salió de gira por Europa en 1905 en 1910 llegó a los Estados Unidos con su circo y pronto fue vista por un agente de los famosos hermanos Ringling que quedó sorprendido con su habilidad y le ofreció un contrato en el acto cuando los gigantes Ringling Barnum y Bailey se fusionaron Lilian se convirtió en la gran estrella del mayor circo del mundo era terriblemente seductora su técnica y su estado físico eran excelentes pero lo que la destacaba era su carisma extraordinario cortita como patada de chancho medía solo 1'45 pero llamaba la atención con solo mover los dedos de sus pies luego de subir por la soga tirando besos al público como una verdadera vedette ofrecía su plato fuerte escuchen bien sujeta a un eslabón giratorio rotaba sobre sí misma mientras el público contaba en voz alta los más de 150 giros que realizaba en cada giro se dislocaba el hombro que volvía a su lugar solo para volver a dislocarse en el siguiente giro y así 150 veces como un trompo humano mal llevada como sandía bajo el brazo no era raro verla maldecir o golpear a un empleado que no ajustaba el aparejo como ella quería el director de la banda musical le tenía terror y cuando ella terminaba su acto les gritaba a los músicos ¡cúbranse! ya que un solo redoble de tambor fuera de lugar podía desatar la furia de Lilian y hacer que les arrojara lo primero que encontrara su paso sin embargo para los chicos que deliraban con sus piruetas Lilian sería siempre la adorada tía Leitzel cada vez que un niño del circo cumplía años Lilian organizaba la fiesta la pagaba toda de su bolsillo y le regalaba una de las muñecas que ella misma fabricaba la gente iba al circo solo para verla a ella tal fue su fama que llegó a ser la primera artista de circo en tener un vagón privado de tren completamente amueblado y con su propio piano de cola eso no es todo mientras sus compañeros se preparaban en carpas comunes ella lo hacía en su propia carpa privada con flores frescas cada día y con una criada que ella despedía luego de cada función porque quería todos los días tener una nueva además su limusina con chofer seguía al ferrocarril a lo largo de su ruta lista para transportarla de la estación de tren hasta las tiendas del lugar donde iban para que ella hiciera sus exclusivas compras luego de dos divorcios en 1928 se casó con el mexicano Alfredo Codona un astro del trapecio conocido como el Adonis de las alturas fue el primer hombre en hacer el triple salto mortal en trapecio juntos se transformaron en una de las mayores atracciones circenses de la época aquella niña que alguna vez armó su propio trapecio en el patio de su casa se había convertido en la diosa del circo era una reconocida estrella internacional y tenía éxito dinero y amor estaba en su mejor momento tocando el cielo con su hombro que se dislocaba y se volvía a poner pero siempre hay un pincelazo que te tira la carpa abajo ¿qué pasó? el viernes 13 de febrero de 1931 Lilian estaba haciendo su show principal en Copenhague cuando el eslabón giratorio que sostenía la cuerda en lo más alto se fracturó y se rompió Lilian nunca usaba red porque siempre estaba Alfredo su amor para atraparla pero ese día su marido no estaba porque había viajado a Berlín y ella porfiada como era había querido igual actuar sola Lilian cayó desde lo más alto dio con su cabeza de lleno en el piso quedó gravemente herida y murió en un hospital de Copenhague dos días después horas después de haber podido ver por última vez a su amor a la Adonis de las alturas que había llegado para saludarla en su último adiós se apagó así a los 39 años la vida de quien fue considerada la mayor artista de la historia del circo qué joven Lilian qué historia siempre ese pincelazo termina con todo y me pregunto si habrá o había en algún momento un personaje similar allí en Colonia Ceré y había 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 pero masculino en Ceré estaba el campeón del palo enjabonado el mono el mono escasera empleado municipal ágil como él solo tenía brazos como pinzas prensiles como los chimpancés torso trabajado y piernas muy muy cortas por eso le decían mentira porque tenía las patas cortas la época de oro del mono era la temporada de poda porque él ahí se colgaba como un mono justamente con una mano de un tronco y se ruchaba las ramas balanceándose en lo otro a lo Alfredo Codona en toda quermés que había en Ceré ya se sabía que el premio por el palo enjabonado había que ponerle el nombre del mono porque era como una oruga supersónica que se pegaba al palo y llegaba a la punta en dos segundos nadie podía ganarle pero su vida iba a tener un giro inesperado eran fines de los años 60 época de oro de los circos ambulantes y como pasaba cada tanto a Ceré llegó una compañía el circo de los hermanos Villalba se instaló ahí en el terreno donde estaba la canchita de Benavides enfrente del boliche de Tanucho Celitano ahora ustedes imagínense lo que significaba la llegada del circo a Ceré era lo mismo que tener la reunión del G20 ahí movilizaba todo toda la actividad económica del pueblo explotaba no era un cisne negro era un cisne blanco que agotaba todo el pan de la panadería de Floro Derecho toda la carne y los huesos en la carnesería de Juan Carlos López y vaciaba las estanterías del almacén la cancha de Doña Francisca era impresionante cómo se movía y los artistas eran estrellas de Hollywood que por supuesto se entreveraban con alguna o con alguna del pueblo era así el circo en Ceré era una cuestión de estado por eso el jefe de la compañía al jefe de la compañía lo recibía Bertino el delegado del pueblo que se ofrecía por cualquier cosa y le firmaba el permiso para ocupar el espacio público porque sabía que movían mucha plata en gastos en mercaderías en el pueblo una cosa de loco ya el armado de la carpa bajaba tres puntos la desocupación en Ceré porque contrataban changarines por varios días para limpiar el terreno a pala ancha clavar estacas tirar cuerdas hacer pozos para los palos altos era todo un mundo les juro que el olorcito a circo todavía lo tengo en la nariz pese a que en los 60 yo todavía no vivía pero yo lo viví en los 70 mientras tanto con una camionetita indescriptible y un megáfono que siempre sonaba mal se paseaban por las 8 cuadras por 4 que tenía el pueblo anunciando el espectáculo el mayor énfasis lo ponían en su plato fuerte vengan a ver las águilas humanas no se pierdan a los hombres voladores y sus saltos mortales pero hubo un problema Ale y una semana antes del debut se lesionó uno de los acróbatas uno de las águilas humanas el águila se le cortó el pico así que el dueño del circo desesperado porque ya no había tiempo de improvisar nada fue a hablar con Bertil y le dijo mire amigo usted me dijo que lo que me podía ayudar iba a estar así que le pido por favor deme una mano a ver si alguno de acá se da maña nosotros lo entrenamos un poquito y bueno y ahí nomás el mono tenía todos los números comprados imagínense si se hacía el acróbata el palo enjabonado era una locura dijeron bueno entre palo enjabonado y trapecio águilas humanas lo mandamos así que le dijeron al mono mira preparate ahora lo llevaron al mono a la carpa lo llevó el dueño del circo y le empezó a mostrar un palo alto de un lado como a 20 metros otro palo alto y los trapecio el mono se quiso ir ahora el tipo porque dice yo me mato yo no hago eso yo me las rebusco en las plantas y con el palo enjabonado pero el tipo dice no quédese tranquilo amigo no se haga problema esto está todo preparado esto imagínense que esto se hace desde hace siglos no se está todo preparado usted quédese tranquilo usted cuando el trapecista que viene del otro lado grita ¡Jopa! usted cuenta hasta tres se tira y él lo va a agarrar en el aire porque ya está todo preparado usted no tiene nada más que dejarse caer ah perfecto dice el mono bueno listo no bárbaro listo así que ahí no más dijo vamos a arrancar y arrancaba así que el primer día damas y caballeros bla 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 arranca el acto ¡Jopa! un, dos, tres se tiró el mono y lo agarró en el aire y dice agarra el micrófono el presentador y dice esto no es nada ahora lo van a hacer con los ojos vendados totalmente a ciegas cuando dice el mono tal yo escucho el grito listo le vendaron los ojos ¡Jopa! un, dos, tres se tiró y lo hizo y así el sábado lo mismo y ya para el sábado él era codona en el boliche ya le venían todos a casa todas las mujeres y él decía no, no es nada esto lo hace cualquiera es una pavada pero bueno todo el pueblo empezaban a ir porque esto era viernes, sábado y domingo el show y más que estaba el mono o sea si reventaba el circo así que si estaba uno del pueblo reventaba el doble porque todos querían verlo a él así que eran impresionantes como se había puesto ese domingo ya cuando arrancan las águilas humanas toda la carpa ¡Mono! 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 ya era un héroe primer acto se tira el trapecista grita ¡Jopa! el mono cuenta hasta tres se tira lo toman de las muñecas sensacional ¡Jopa! ¡Jopa! era Lilian Leitzel en el aire agrandadísimo y viene ahora el acto con los ojos vendados le vendan los ojos el momento clave y va que justo un poquito antes de que se tire el primer trapecista el que tenía que gritar ¡Jopa! estaba Tincho Álvarez Tincho Álvarez no se perdía una sola función del circo y era como los chicos era como esos que quieren cantar en los recitales antes de que el cantante tire la letra porque están ansiosos como él ya había escuchado todos los días anteriores antes que se tirara el trapecista Tincho gritó ¡Jopa! y contó hasta tres el mono y se tiró y cuando iba en el aire cuando iba en el aire escuchó el Jopa verdadero pero ya no había tiempo quedó como el coyote del corrocamino patinando en el aire cayó se quebró pierna clavícula nunca más pudo subir al palo enjabonado ni siquiera pudo cortar plantas así que también perdió el trabajo ahora lo peor de todo no fue ese golpe Ale lo peor de todo fue que a partir de ese momento y que no le dijeron más mentira le empezaron a decir calecita de pueblo ¿por qué? porque lo reventó el circo no pobrecinto le duró poco también me matan muy poco y tres noches le duró la gloria ok ok bueno saludamos a nuestros amigos que no les pase lo del mono por favor no que no les pase lo del mono saludamos a nuestro compañero Lionel Paredes que nos acompañó hoy vamos a mencionar en la producción general dato de la producción es a Yanina Salvador Rodrigo Porto en el equipo de producción Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva nuestro compañero en la operación técnica Gerardo Subirana mi nombre es Ale Dirázar y quien conduce este programa Carlos Manzoni bien amigos y a ustedes agradeciéndole mucho que estén allí del otro lado les decimos hasta el domingo que viene con Somos Pymes Radio que tengan un excelente domingo en lo que queda del día y un gran comienzo de semana y a ¡Gracias!